No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó el éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, zapatillas, rotas, cara sucia y los restos de mamá. Pero es lindo jugar y en su mente imaginar. Que las calles son estadios, y las balas, papel picado, las sirenas eran cantos, y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro.